Este es Siloes Siri TV para el mundo entero en la celebración de los 25 años del Club de Fútbol Miravalle de los niños de las granjas del Oasis y Miravalle, un programa de todos los profesores de la guardería, profesores del Oasis, profesores de Miravalle, iniciativa de ellos en conjunto con el ya fallecido padre Sebastián Aldoma. Fútbol para la convivencia, educación para nuestros niños en Siloes, en la comuna número 20 de Santiago de Cali. Este es Siloes Siri TV para el mundo entero. Siloes Siri TV para el mundo entero. 25 años de el Club Miravalle, acá en la ciudad de Cali, Colombia. ¡Gracias!